que tal amigos saludándolos desde la capital del reino acolo a su servidor josé ángel martínez de doctor guitarras un saludo aquí a toda la banda del vecino reino de azcapotzalco de iztacalco y toda la bandita que nos duele por allá pues bueno tenemos esta quiero presumirles esta guitarra fender stratocaster hecha en méxico este me gustó me gustó me gustó me gustó el color verde turquesa alisa colores surf ahí te la vamos a ir este mostrando pues ya sabes primero por el brazo se le hizo su trabajo en poliuretano tenía aquí ya sabes el clásico su cigarrazo y todo les encanta y pero bueno esas ya están selladas todo ese todos esos detalles aquí igual el ataque de las cuerdas también había roto el sello ya se le puso también se le volvió a sellar el decal es el original no si le pusimos otras capas de poliuretano pero se lo dejamos todavía está en buenas en buenas condiciones tiene sus afinadores fender originales grabados en dorado se ven muy padres la verdad el brazo pues está muy rápido está muy liso si tiene un detallito por acá no sé si lo alcances a apreciar este ya no se lo quise elijar porque si no de plano y rezanado se va a ver bien pinche no este el brazo el alma funcionando funcionando a la perfección muy cómodo muy rápido decíamos muy padre no todo en todo sentido y pues bueno el cuerpo es el de el lecho en méxico acá le vas a constatar que tiene sus tres este los ojitos del router este con su pickard tortoise se ve muy padre la verdad trae sus potenciómetros originales fender con su capacitor también original de punto cero tres cuarenta y siete micro faradais este pues para en todo sentido la la guitarra también su su puente también frente que todo no tengo todavía la palanca del del trémolo ahí la ahí la negociamos este también en dorado si se le alcanza a notar ahí tantito óxido que tiene ahí del del uso pero está bien sostiene sostiene bien el tono a todo dar o sea en todo sentido sus pastillas también las originales aquí también este también era el jack en la placa del jack también es este dorado ya no se le nota tanto la placa también de atrás está bien dorada ya también el uso también la la aclaró un poco y pues bueno si me hace falta la placa de aquí sus resultes originales con este también el original todo bien en el cuerpo sobre cero detalles está está bien llegada pues vamos a aprobarla no a ver qué a ver qué te parece de sonido ahí está la la pastilla de del puente con el tono todo abierto bueno pues es que en este caso no le puede cerrar el tono ahora ya con esta la configuración de estas dos pastillas ahí sí le podemos mandar un poco el tono ¿no? la pastilla del centro tono abierto ¿no? la pastilla del centro no la pastilla del centro un tono, cual sería este tono cerrado va de todo respeto a los sonidos que tiene esta guitarra vamos ahora con más y aquí puedes hacer combinaciones padres con los tonos digamos la del brazo cerrado y la del centro abiertas o al revés las dos abiertas la pura pastilla del brazo me dejo para la guitarra medio y nada más para la guitarra no también para el bajo pero bueno ahí está la guitarra en buenas condiciones mi hermano a la orden mira que bonita colores son a mi la verdad me encantó muy bien octavada cuerdas nuevas en mi bow tú ya la escuchaste un saludo desde la tierra del rey cuéntenos a Walcollo su servidor el doctor guitarra no dejes de visitar nuestra página mi hermano www.doctorguitarras.com a la orden también está nuestro facebook doctor guitarra gracias ¡Gracias!